Yo me llamo Santiago porque mi padre le trasladaron aquí antes de que yo naciese y quiso que uno de sus hijos se llamase Santiago. Yo no había estado nunca en Galicia y mi padre ya falleció. Quería que mi padre me acompañase y traigo su anillo de boda y me acompañó durante todo el camino.